En el año 1992, la Naciones Unidas declaró el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Entonces, bueno, en todo el mundo hay diversas actividades para concientizar justamente sobre este tema. Y comentanos, ¿qué están realizando? Mirá, desde la Dirección de Discapacidad y varias asociaciones que trabajan con diferentes discapacidades, bueno, se organizó en el Parque Rodó una actividad artística y también como muestra de las diferentes actividades que realizan algunas asociaciones. Bueno, van a estar personas ciegas también, así que va a ser una jornada bien linda también para que la gente pueda ir a aprender en cómo poder ser más empática o poder ayudar en cualquier caso a alguna persona con discapacidad. Va a estar bien interesante en ese sentido. Bien. Fernando, ¿es importante desarrollar estas actividades para reflejar, para también concientizar a la población? Y la verdad que sí, porque en algunos campos como que nos falta mucho. Pero bueno, para hablar de lo positivo es eso. Vamos a estar varios artistas también haciendo nuestro show. Este, en mi caso es un espectáculo con títeres que es sin diálogo hablado. Entonces, bueno, la puede ver cualquier persona que vaya, grande, chico. Este, la música es de Mozart, entonces trae como esa vibración, digamos, de las bellas artes. Y bueno, van a estar los mellizos también cantando unas canciones. Así que eso. Y va a haber diferentes muestras de las asociaciones. Va a haber pictogramas para la agurizada con autismo. Entonces, bueno, eso. Que vayan. Que va a estar bien, bien buena esta actividad. Que apoyen, digamos, también este día. Que, sobre todo, los niños así van desde chico aprendiendo así en cómo manejarse con el otro diferente, ¿verdad? Fernando, vamos a repasar la imitación. El día, el lugar y la hora. Va a ser este domingo 3 en el Parque Rodó a partir de las 16 horas este espectáculo. Y también diversas muestras de las asociaciones que trabajan con discapacidad acá en Tacuarembó.